Buen día amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial, en este caso de bricolaje os voy a explicar como poner un burlete a unas ventanas correderas aquí en la zona donde yo vivo, normalmente hace mucho aire, mucho friento y hay que evitar que entre el frío por las ventanas lo más posible para gastar menos en calefacción bien, lo primero que voy a utilizar va a ser unas gasas y alcohol de 96 grados para limpiar lo que son las juntas donde da la ventana que es donde voy a poner los burletes bien, el burlete que voy a poner es en forma de P, no se si lo podréis ver bien bien, en mi caso tengo que quitar lo que es este lado de aquí, lo tendré que cortar porque no cabe bien bien, pues empezamos a limpiar lo que son los raíles donde va a ir el burlete echamos el alcohol en la gasa la medida que necesitamos y cortamos voy a cortar la P porque al final se me pegan todos los lados menos donde tiene que pegarse así que ahora ven bien, ya he cortado todo el borde como podéis ver está todo irregular por lo cual ya he cortado el borde quitamos la cinta protectora y pegamos nos ayudamos de unas cijeras para apretar bien una vez ya colocado tenemos un último apretoncito bien y ahora ponemos el otro lado medimos cortamos cortamos el borde y pegamos cortamos 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 ya está puesto y ahora cerramos comprobamos que cierra bien y que no habría que apretar la ventana porque hay veces que al poner el burlete no cierra bien y habría que poner la ventana o sea mover para ajustar bien pues queridos amigos veis como hemos colocado el burlete y ya y ya nos hemos quitado el frío para este invierno bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el próximo hasta luego que nos vemos en el próximo o y ha se no no la